Hola, ¿cómo están chicos? Soy Bu. ¿Y cómo están amigos y amigas de Voces? Soy Cecilia. Y hoy vengo nuevamente a traerles estos relatos de las mujeres aborígenes, escritoras, que en un taller de memoria étnica nos han contado sobre las costumbres de sus pueblos, de sus comunidades, y el texto que les voy a leer ahora habla sobre sus luchas. El libro se llama justamente Gritos de las Madres del Monte, Voces de Mujeres en Lucha. Cuando yo era maestra y supe tener cuarto grado en alguna época donde se ven los aborígenes, muchos niños, quizás con ascendencia aborigen, preguntaban, pero los aborígenes ya no existen, ¿no? Bueno, aquí nos cuentan los aborígenes de su existencia, de sus problemas y de su lucha. Las mujeres, Voces de Mujeres. Y vamos a escuchar la voz de Marta y Ángel Valdés, de la comunidad de Yaringuarenda. El texto se llama Memorias de una comunidad dinamitada. Cuando éramos chicos me acuerdo que la vida era tranquila. Toda la comunidad estaba unida, trabajábamos juntos y entrábamos al monte a buscar frutas y animales. La gente compartía el alimento, se compartían la comida y así vivíamos en unión entre todos. En tiempos del choclo festejábamos el areteguazú y todos participábamos de ese tiempo de alegría. Antes las tierras no estaban alambradas, pero después ya vinieron los que se decían dueños y no dejaban entrar en sus campos y ya tenían miedo de entrar la gente en un lugar si esas personas te amenazaban y te decían que no entres a esas tierras. Y así, de a poco, fuimos perdiendo. También entraron a Yaringuarenda, las empresas que sacaban madera, y así fueron sacando toda la madera del monte. Para sacar la madera de los cerros hacían caminos y para eso dinamitaban el cerro. Así saquearon todo lo que pudieron. Después, cuando yo estaba en la escuela, vino la Petromex y la Geosur a buscar petróleo y todos los cerros de Yaringuarenda fueron explotados con dinamita. Los helicópteros tenían su base en la cancha de fútbol, nuestra. Algunos viajes transportaban gente y otros explosivos. Yo en esa época estaba en la escuela y me acuerdo que la maestra nos pedía que dibujemos la comunidad y todos los chicos dibujaban los helicópteros con las redes enormes que transportaban explosivos. Yo me acuerdo que todos dibujábamos eso. Claro, nadie sabía nada. Nadie era verdaderamente consciente de lo que estaba pasando en realidad. Marta y Ángel Valdés de la Comunidad de Yarihuarenda. El texto sobre el mismo tema es el texto que sigue. Estas son las memorias de la comunidad dinamitada. Y el otro texto son las imágenes del dueño del monte, donde también nos hablan de las creencias junto con los problemas. Mi papá, esta historia, perdón, es un relato de Cristina López de la Comunidad 9 de Julio en Tartagal, Salta. Mi papá me había relatado una historia porque se le apareció el dueño del monte. Él estaba caminando para arriba por el río, donde hay una vertiente que es un brazo del río que nace bien en los cerros de Cuña Muerta. Porque mi papá también era agricultor y cazador y siempre en los tiempos de antes que eran mejores, porque uno se alimentaba sano, con agricultura, con la caza y animales del monte. Y una vez mi papá había ido a cazar una corzuela para arriba de los cerros, en un lugar que le llamaban las sierras de San Antonio, que están linderos a nuestra comunidad y ahí se le apareció. El primero sintió el sonido del agua, como que venía mucha agua por el brazo del río, como que ya se hubiera destapado algo y corría bastante agua. Y él estaba bien arriba, arriba del cerro, y su mirada era para abajo. Y él andaba con el rifle porque había ido a cazar y vio que no era agua, sino era un viborón bien grande y tenía cerdas negras. Él no se animó a dispararle porque, como cazador, sabía que no iba a poder luchar con el dueño del monte. Tuvo miedo y se volvió a caza. Por eso, yo también creo que es el espíritu dueño de estos cerros y montes que está cuidando a los animales. Y esto me viene a la memoria porque mi papá siempre dijo que iba a estar con nosotros cada vez que lo recuerden. Voy a vivir muchos años, dijo, porque voy a estar vivo cada vez que me recuerden. Y en este momento yo siento que él está acá, que está presente. Hasta incluso me había pedido que quería ser enterrado acá, en el lugar donde él habitó siempre, que es esta comunidad. Es parte de lo que él me pidió en vida, que quería ser enterrado acá. Y como él quería mucho a la naturaleza y la respetaba, y por eso, como él sabía que su cuerpo se desintegraba, él quería ser abono de los árboles que él mismo había sembrado, para que su descendencia siempre tenga en abundancia alimentos. Y cada vez que miro los árboles que sembró, que todavía nos dan frutos, siento orgullo de mi papá, que siempre pensó en nosotros para que tengamos frutos en abundancia. Relato Imágenes del dueño del monte, de Cristina López. Y el último texto que les voy a leer, se llama Montes y vientos, de Felisa López, de la comunidad Territorios Originarios Uchi. Montes y vientos. El problema que tenemos empieza con los desmontes. Como mucha gente no está dispuesta a tener un profundo pensamiento hacia la vida, entonces nos dedicamos a hacer un daño que no se puede reparar. Todo es por los propios deseos de los humanos. Somos seres muy provocantes y nos apropiamos de las cosas. El hombre blanco es el que más se apropia de la naturaleza. Así es como nos chocamos con enfermedades y sentimos dolores desconocidos. Cuando nosotros desmontamos, también nos desmontamos internamente y provocamos otras iras. Y al ver que nosotros provocamos otras iras, nos volvemos tercos, impotentes, porque no entendemos lo que nos está pasando. Es algo que vuelve por el daño que hemos hecho al monte. Por eso, el monte primero nos manda señales. Pero nadie sabe entender, ni tampoco les importa. Empezamos una pelea. Nos enfrentamos a un sentimiento egoísta. Y de ahí viene todo lo que está pasando hoy en día. Hemos hecho daño a la naturaleza. Los pueblos ya no tenemos territorios. Hay que parar esta destrucción. Tengo recuerdos y sentimientos profundos de la vida de antes. Antes se vivía sin provocar las enfermedades. Cada uno deseaba de su parte algo mejor que el día anterior. Deseábamos estar más energizados, más fuertes y siempre por medio de las madres, de la naturaleza, de los vientos, teníamos el deseo para tener lo que necesitábamos y para estar unidos a los seres de la tierra. ¿Qué enseñanzas no nos dan nuestros hermanos aborígenes? ¿Qué enseñanzas? Y bueno, para los chicos de cuarto grado, no solo existen hoy los pueblos aborígenes, sino que nos cuentan sus mujeres, sus costumbres, sus problemas, sus creencias y nos hacen pensar en los grandes problemas que tiene la humanidad. Muchísimas gracias a todas las comunidades aborígenes. Gracias. Gracias.